Desde las 3 y media de la mañana estamos aquí en las inmediaciones del Camal Metropolitano verificando el cumplimiento del Plan de Acción Preventivo de Medidas de Bioseguridad, evitando que los comerciantes autónomos se tomen este espacio público y hagan mal uso y provoquen aglomeración y esta aglomeración sirva de fácil propagación del virus. Estamos desplegados para hacer cumplir disciplinadamente y organizadamente a la ciudadanía y también decirles a los comerciantes autónomos que no estamos en contra del trabajo, pero estamos a favor de la vida, a favor de la organización, a favor de las buenas prácticas de higiene y sanitarias. Solo recuerdo a la ciudadanía mantener la distancia de dos metros y colocárselas a su amigo. Gracias. Con disciplina salimos adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!